¿Qué es el programa Enfoque a la Familia? Este hombre que ha disertado en distintos lugares como la ONU y distintos lugares presidenciales que hoy día podamos tenerlo aquí en San Rafael. Ha tocado recorrer 40 países, estar con muchos presidentes, muchos senados, congresos asesorando en temas de familia. Y ahora estar acá, estar en una actividad pro familia, dando conferencias en el tema de familia, es lo que más me apasiona y es la razón principal. Y estar en esta municipalidad, muy agradecido por la distinción que me hacen. Es fortalecer los valores cristianos universales en la familia, fortalecer la familia, fortalecer los vínculos de los padres con los hijos, ayudar a que los matrimonios puedan resolver sus diferencias antes que disolver sus relaciones y ayudar a que la sociedad esté más fuerte a través del vínculo más importante que es la familia. En Argentina ha tomado una decisión de respetar la unión de dos personas del mismo sexo. Abre una puerta delicada. Si dos personas piden el derecho de vivir juntas, ¿qué ocurrirá cuando diez lo pidan? Aplica el mismo principio. El fundamento del desarrollo social está en fortalecer la institución de la familia y garantizando el derecho de que un niño tenga un padre y una madre ayuda a la estabilidad social. El día en que nosotros quitemos el fundamento de la sociedad, tenemos que poner otro fundamento. El relativismo social, el relativismo moral, no sé si es un fundamento sustentable en el tiempo. El amor se da y tiene que respetarse siempre. Cualquier sociedad tiene que respetar lo que las personas hagan en su privacidad. El día en que alguien violente la privacidad de una persona, violenta la dignidad de una persona. Y el amor tiene que respetarse siempre. Eso es diferente a construir sociedad.